Amante Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias Señor en esta mañana por darnos el privilegio de levantarnos de nuestras camas. Qué honor Señor también que tú nos das de ser llamados tus hijos. Y agradecemos porque siempre nos miras desde lo alto con tierna misericordia. Hemos venido Señor a tu casa porque así lo has indicado en tu palabra, pero también por la necesidad que cada uno de nosotros siente en su corazón. Y queremos Señor venir para poner delante de ti nuestra vida, nuestro corazón. Suplicando Señor que lo tomes, que lo moldees, que lo transformes conforme a tu voluntad. También Señor queremos en esta mañana expresar nuestra gratitud por tantas bendiciones. Bendiciones, algunos han salido de viaje y han llegado con bien a sus destinos. Otros Señor se han incorporado a esta comunidad y también han llegado con tu bendición. Pedimos por nuestros enfermos para que en el hecho del dolor también les asistas. Y pronto en sus hogares y en esta comunidad puedan seguir alabando tu santo nombre. Señor que al abrir tu palabra en esta mañana, tu espíritu logre que nuestro corazón pueda ser inclinado para escuchar atentamente tu voluntad. Pero aún más para que cada uno pueda decidir vivir conforme a tu voluntad. Rogamos Señor tu bendición para todos, pues lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días tengan todos. Feliz sábado. Este saludo no tan solo es para los que están aquí, en cualquier lugar de esta iglesia, de este templo, sino también para quienes nos siguen a través de la televisión o los diferentes medios electrónicos. También deseamos que la bendición de Dios alcance a cada uno de ustedes y a sus seres queridos. ¿Cómo está el ánimo esta mañana? ¿Está bien? Sí, yo amanecí con mucho frío esta mañana. Y me costó trabajo realmente levantarme. Y también levantar a mi hijo. Mucho trabajo le costó. Tenía mucho frío y no quería levantarse. Pero el sol va a calentar muy bien este día. Gracias a Dios, porque no hay sábado sin sol. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. Y lo vamos a hacer en una porción del Antiguo Testamento. Pero antes me gustaría decir lo siguiente. La Biblia hebrea, la Biblia hebrea estaba formada de dos partes. La ley y los profetas. Normalmente así se la llamaba. O la ley y los testimonios. Como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Es que eran las dos grandes partes que formaba la Biblia hebrea. Y cuando decían la ley, abarcaba los libros del Pentateuco. Y cuando decían los profetas, todos los demás libros. Nuestra Biblia, que contiene los mismos libros, se divide en el Antiguo Testamento, normalmente de tres partes. El Pentateuco, los libros... Los libros históricos. Y entonces, los profetas. ¿Está bien? Esas son las tres partes del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los primeros cinco libros. Los libros históricos, ¿cómo cuáles? Reyes, ¿verdad? Crónicas. Y entonces, los profetas. La sección de los profetas. La sección de los profetas está dividida en dos partes. Profetas mayores y profetas menores. Y se les llama así, no porque unos sean más importantes que otros. Porque unos sean mayores y otros sean más jóvenes o pequeños. Sino por la cantidad y la extensión de sus escritos. La sección de los profetas menores son doce. Abdias, Jonás, todos esos libros pequeños. Y saben ustedes, ¿cuáles son los profetas mayores? Son cuatro. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esa es la sección de los profetas mayores. Esta mañana vamos a hablar del primer libro que abre esta sección de los profetas mayores. Es decir, Isaías. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. O Jehová salva. Ese es el nombre de Isaías. Y normalmente se lo conoce a él como el embajador o el mensajero de esperanza y salvación. Porque el libro de Isaías es un libro extraordinario. ¿Verdad? El libro de Isaías es un libro extraordinario. Estoy seguro que ustedes tienen versículos importantes. Que a lo mejor alguien tiene un versículo favorito en el libro de Isaías. También nosotros sabemos, se nos ha dicho que el libro de Isaías es considerado como una Biblia en miniatura. ¿Han escuchado eso, verdad? El libro de Isaías es una Biblia en miniatura. ¿Por qué razón? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sesenta y seis. ¿Y cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Sesenta y seis. Esa es una de las razones. Otra de las razones por las que el libro de Isaías es considerado como una Biblia en miniatura, es porque la Biblia tiene dos grandes partes. Es decir, está dividida en dos partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El libro de Isaías también tiene una división natural. Y se la ha llamado así también. El Antiguo Testamento de Isaías o el Nuevo Testamento de Isaías. ¿Cuántos libros conforman el Antiguo Testamento de la Biblia? Treinta y nueve. Usted ha dado la clase por muchos años, ¿eh? Sabe todas las respuestas. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Treinta y nueve. Pues la sección considerada como el Antiguo Testamento del libro de Isaías, comprende los primeros treinta y nueve capítulos del libro de Isaías. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento de la Biblia? Veintisiete. Pues la sección considerada como el Nuevo Testamento del libro de Isaías, va del capítulo cincuenta, perdón, del capítulo cuarenta, al sesenta y seis, que son veintisiete capítulos. Así que, por esta y otras razones, el libro de Isaías es considerado como un libro en miniatura, una Biblia en miniatura. Ahora me gustaría preguntar, ¿alguno de ustedes tiene un versículo especial, un versículo favorito? Hay muchísimas promesas maravillosas en el libro de Isaías. Y voy a ver si me pueden ayudar con algunos micrófonos. Pueden ayudar con algunos micrófonos. Me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene un versículo favorito en el libro de Isaías. Si es así, me gustaría que levantaran su mano para poderle llevar el micrófono y todos podamos escuchar. Y nos va a decir el versículo, a ver si se lo sabe de memoria, y entonces, ¿en dónde se encuentra? Aquí hay una mano al frente. Mientras, si otra persona puede ir levantando su mano, ahí hay otra mano. Muy bien. A ver, hermana. Isaías 66, 9. Es la respuesta a una petición que le hice a Dios. Y mientras oraba, él me dio la impresión en mi mente de que abriera mi Biblia y leyera allí. Y entonces, abrí mi Biblia y leí esto. Yo le pedía a Dios a mi hija. Y ahora escuchen lo que él me hizo ver. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Oh, excelente. Un versículo muy personal, ¿no? Muy personal. Un mensaje muy personal. Gracias. Ahí hay otra mano. Yo tengo el capítulo 65, versículo 24, que dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. 24, sí. Muy bien, muy bonito versículo. Gracias. Ahí hay otra mano. No sé si alguien por este lado tiene. Hay muchos versículos. Ahí hay otra mano. Hay muchos versículos especiales en el libro de Isaías. ¿Sí? Sí. Si retraseras tu pie de hacer tu voluntad en mi día, santo, y lo llamar es santo, glorioso, bendito de Jehová, y lo venerar es, no andando en tus propios caminos, ni hablando tu voluntad, ni haciendo, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, 13 y 14. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay una mano. Isaías 49, 25. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Qué promesa maravillosa. Muchas gracias. Muy bonito mensaje. Hay dos manos más, y aquí hay otra persona, sí. Adelante. Isaías 26, 13 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Exacto, una de las cosas, gracias, una de las cosas que hace Isaías es motivar al pueblo para que ponga su confianza en Dios, como dice ese versículo. Entonces, a ver, sí, escucha. La palabra que ya está en esta época nos recordamos que porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, ya sabemos que estamos hablando de Jesús. Muy bien, el último. Aquí, ok. Seca la hierba, cae la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Muy bien, ok. Como se dan cuenta, hay muchísimos pasajes en el libro de Isaías maravillosos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. En fin, muchas promesas maravillosas. Es un libro muy especial, el libro de Isaías, y animamos para que podamos nuevamente leerlo. El profeta Isaías le tocó vivir y desempeñar su ministerio alrededor del año 700 antes de Cristo. Y entonces, él tuvo participación tanto con Israel como con Judá. En ambas pueblos, en ambas naciones del pueblo de Israel, él desempeñó su ministerio. Pero le tocó una época muy difícil. A Isaías le tocó ejercer su ministerio en una época muy difícil. Porque si bien es cierto, ambas naciones, es decir, ambos pueblos, Israel y Judá, tuvieron prosperidad material. Esa prosperidad material la tuvieron debido a que constantemente tuvieron guerras. Y en ocasiones perdían, pero cuando ellos ganaban, tomaban el botín. Y entonces, durante ese tiempo, muchos de los líderes del pueblo de Dios desarrollaron muchas estrategias militares. Más que sus estrategias de evangelización. Así que durante estos años del profeta Isaías, hubo prosperidad material. Pero esa prosperidad material, eclipsó la experiencia espiritual de ellos. Hay algunos versículos que quiero invitarles a considerar. Isaías, capítulo, si traen su Biblia, animo a todos para que la saquen. Y si alguien no trajo, pido a aquella persona que esté cerca, comparta para que pueda leer directamente las Escrituras. Isaías, capítulo 1, versículo, la parte final del versículo 2, Y ahora vean lo que dice el versículo 3. Una imagen grotesca, o quizá puede sonar ofensiva, pero el Señor quería, a través de su siervo, el profeta, su mensajero, despertar la conciencia del pueblo de Israel y de Judá. Y entonces, por eso dice, los animales conocen a su amo, pero mi pueblo no tiene conocimiento de mí. Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 11. Así que dice, ¿quién demanda esto de vosotros? Versículo 15. Todo esto es lo que sucedía. El profeta Isaías tuvo la difícil responsabilidad de comunicar este mensaje de Dios. El mensajero de Dios, normalmente, para dar un mensaje de esperanza, en muchas ocasiones, tenían que también dar un mensaje de reprensión. Esa es la parte difícil del mensajero. La parte fácil es dar promesas y bendiciones, pero la parte difícil del mensajero es cuando tiene que dar un mensaje de reprensión. E Isaías así le tocó. También dice en su libro, el profeta Isaías, que los magistrados, los líderes del pueblo, los gobernadores, se dejaban llevar por cohecho y entonces hacían injusticia con los más necesitados. Voy a hablar esta mañana de dos capítulos que me parece ilustran lo que fue la experiencia de Israel en el tiempo de Isaías, pero que puede también ser un ejemplo de nuestra experiencia. Creo que nosotros podemos esta mañana también mirar nuestra experiencia en estos dos pasajes que vamos a ver. Los dos capítulos que vamos a considerar se encuentran en el Antiguo Testamento del Libro de Isaías. ¿Cuál es el Antiguo Testamento del Libro de Isaías? Los primeros 39 capítulos. Bueno, vamos a ver el capítulo 5 y el capítulo 6. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Capítulo 5 y capítulo 6. El capítulo 5, tengo aquí una lámina. El capítulo 5 es un capítulo de reprensión. El capítulo 5 es un capítulo difícil. En el capítulo 5 el profeta Isaías da un mensaje fuerte para despertar las conciencias de todos aquellos que formaban parte del pueblo de Dios. Y el capítulo 6 es un capítulo de renovación, es un capítulo de redención, un capítulo diferente. Vamos a ver en primer lugar el capítulo 5. El capítulo 5. Los primeros versículos, miren lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué cosa dio? ¿Qué representaban las uvas silvestres a las que el profeta Isaías hace referencia? Dice, pone la ilustración de un viñedo, una viña. Y entonces dice que esperando que diese uvas, había dado uvas silvestres. Podemos hacer en nuestra mente la imagen de uvas silvestres. ¿Cómo son las uvas silvestres? Raquíticas. Ácidas. Este no tiene una imagen bonita. Son así muy tristes. Bueno, las uvas silvestres a las que él refiere aquí, representan las malas acciones del pueblo de Dios. Esperando Dios que sus hijos pudieran dar buenas obras, que cumplieran la misión por la cual Dios los había establecido. Ahora dice que lo que había cosechado de ellos eran uvas silvestres. Y entonces, hermanos, versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y entonces, a partir del versículo 8, el profeta Isaías, de parte de Dios, presenta seis ayes. ¿Qué son los ayes? Son expresiones de desgracias, ¿cómo? De lamento. Seis expresiones de lamento, de desgracias, que iban a venir sobre el pueblo de Dios por sus pecados. Porque ellos no habían dado los frutos correspondientes. El primer ay aparece en el versículo 8. El primer ay aparece en el versículo 8. Y entonces, este ay, ¿es el ay de qué cosa? El ay de la codicia. Miren lo que le dice el profeta al pueblo de Dios. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. El Señor tenía planes para que sus hijos fueran pequeños propietarios. Pero ellos querían acumular y acumular y acumular y acumular y tener más. De tal manera que otros se fueron retirando porque tenían poco, no les quedaba espacio. Esta era una de las cosas que estaban sucediendo en el tiempo del profeta Isaías. La mayoría de los que formaban parte del pueblo de Dios estaban, les dije que fue un tiempo de prosperidad material. Y la prosperidad material, pues, es una bendición, pero a veces cuando no se maneja apropiadamente, pues es un motivo de problemas espirituales. Entonces, este es el primer ay que él presenta del versículo 8 al versículo 10. La codicia. Esta era una de las cosas que estaban sucediendo. El segundo ay aparece en el versículo 11. Ustedes lo pueden ver allí. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas. ¿Cómo podríamos llamarle a este segundo ay? ¿Cómo le podríamos llamar a este segundo ay? El ay de la lascivia. ¿Ven? Se levantan de temprano, muy temprano. Y entonces, para seguir embriagándose, es decir, un libertinaje. El pueblo de Dios, en ese tiempo, no tenía freno. No tenía freno para las cosas malas. Y entonces, vivían de esta manera. Versículo 11 en adelante. Hasta el versículo 16. En el versículo 18 aparece el tercer ay. El tercer ay. Y le hemos llamado el ay de la iniquidad. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que traen iniquidad. También el pueblo de Dios, durante ese tiempo, como ya les mencioné, eran más expertos en asuntos de guerra que en propagar el mensaje de salvación. El cuarto ay aparece en el versículo 20. El ay de la confusión. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, también el pueblo de Dios en ese tiempo no tenía claras sus prioridades, no podía identificar lo que era bueno y lo que era malo. Llegaron a un punto de tal confusión que el profeta de parte de Dios tiene que dar este mensaje. El siguiente ay, aparece, el quinto ay, aparece en el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, el ay del autoengaño. El profeta Jeremías dice que nuestro corazón, como es, engañoso más que todas las cosas. Este es uno de los males que uno no se da cuenta normalmente. Los demás pueden darse cuenta de mis males, pero yo normalmente no los veo. Pero otros sí los ven. Normalmente así nos pasa. El pueblo de Dios en este tiempo también tenía este problema. Y por eso Isaías pronuncia este ay. Ay de los que son sabios en sus propios ojos. El versículo 22 presenta el último ay. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Es decir, la sabiduría que Dios les había dado, la estaban empleando para las cosas malas, para crear cosas malas. Entonces le llamamos a este ay, el ay de la intemperancia, ¿no? El ingenio consagrado a la maldad. Esta era la situación del pueblo de Dios durante ese tiempo. Y los siguientes versículos, los versículos que van del 26 al 30, si ustedes se dan cuenta, el profeta Isaías anuncia los juicios de Dios que vendrían sobre la nación a causa de esto. Si ustedes lo quieren ver, al rato, en el tiempo después de la comida, pueden leer estos versículos del 26 al 30, donde habla de los juicios que vendrían. El juicio inminente sobre estas naciones. Bueno, dije que el embajador, en muchas ocasiones, los embajadores de parte de Dios, los profetas, tenían que comunicar a veces un mensaje que no era bienvenido. Los profetas normalmente no eran personas a las que el pueblo les aplaudía. Los profetas no eran personas que normalmente eran muy buscados e invitados a sus casas. Los profetas normalmente no eran personas que cuando hablaban toda la gente decía amén y que estaban como en fila para respirar las tortillas, esperando el mensaje que ellos tenían que dar. Normalmente los profetas tenían que dar un mensaje de reprensión, pero era con la intención de que el pueblo pudiera escuchar, pudiera reaccionar y pudiera de alguna manera dar paso a la voluntad de Dios en sus vidas. El capítulo 5 de Isaías es así. Seis hayes. Pero ahora vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 del libro de Isaías. Capítulo 6, versículo 5. Aquí se presenta otro hay. Ya ven que vimos seis en el capítulo 5. Y aquí se presenta otro hay. Dice Isaías capítulo 6, versículo 5. ¿Cuándo el profeta Isaías pronunció estas palabras? ¿Cuándo el profeta Isaías pronunció estas palabras? Y les pregunto, ¿qué de diferencia hay entre los seis hayes del capítulo 5 y este hay del capítulo 6? ¿Notan alguna diferencia entre estos siete hayes? ¿Qué diferencia es la que más resalta? ¿Alguna persona que quiera decir? Indignidad. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa diferente entre los seis hayes del capítulo 5 y el hay del capítulo 6? La conciencia de unos que no sabían lo que estaban viviendo, mientras que el otro sabía que era pecado. Bueno, fíjense. En el capítulo 5, todos esos seis hayes están dirigidos a quién? Al pueblo. El profeta Isaías dice, hay de los que, en otras palabras, hay de ustedes. Así les dice, en otras palabras, hay de ustedes. Está dirigido a los demás. Pero en el capítulo 6, el hay está dirigido para quién? Para él mismo. Y sabe, esta es la experiencia natural de una persona que tiene un encuentro con Jesús. El resultado natural de una persona que tiene un encuentro con Jesús es considerar su propia, ¿qué? Su propia condición. Su propia condición. Así que, el profeta Isaías, para ser un mensajero, un embajador efectivo, pasó de señalar, ¿a qué cosa? A incluirse él. A incluirse él mismo. Porque en el capítulo 6, él está haciendo mensajes de reprensión al pueblo. Ustedes, así, 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 así. Pero en el capítulo 6, él se incluye también. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, dice la sierva del Señor lo siguiente, miren. Camino a Cristo, en la página 28, menciona. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Es decir, cuando uno tiene la experiencia de tener un encuentro con Jesús, dejamos de compararnos con otros. Dejamos de mirar las faltas en otros. Dejamos de señalar a otros. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, pasa justamente eso. Miren lo que menciona en la página 29 del mismo libro. Un rayo de la gloria de Dios. Ahora están entrando algunos rayos aquí a esta sala. Un rayo de la gloria de Dios. Una vislumbre de la pureza de Cristo. Que penetra en el alma. Hace dolorosamente visible toda mancha de pecado. Y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Esa fue la experiencia de Isaías. Isaías tuvo un encuentro con el Señor. Que a propósito no leí en los primeros versículos del capítulo 6, ¿se acuerdan? En los primeros versículos del capítulo 6, allí habla de esa experiencia que él tuvo. Y entonces como consecuencia de ese encuentro con Jesús, ya no dijo, ¡ay de ustedes! Sino dijo, ¡ay de mí! Si nosotros tenemos una experiencia personal con Jesús, tenemos un encuentro con Él, seguramente pasará lo mismo. Pasará lo mismo que nosotros nos rendiremos ante la majestad y la santidad divina. Y diremos, ¡gracias Señor por tu misericordia y por tu amor! Y ahora, en el capítulo 6, en el capítulo 6, que es el capítulo de renovación, de redención. El capítulo 5 fue de condenación, fue reprensivo. Pero el capítulo 6 es un capítulo diferente. Es un capítulo de la experiencia que tiene una persona que tiene un encuentro con Jesús. Y en esta parte, hay cuatro resultados de esa experiencia de encuentro con Jesús. La primera, la primera que va de los versículos 1 al 4, es la experiencia de adoración. Hermanos, miren lo que dicen estos versículos. Capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. ¿Por qué creen ustedes que estos serafines cubrían sus rostros? ¿Por qué? ¿Por qué creen que cubrían sus rostros? ¿Una señal de qué? De reverencia. De reverencia. ¿No creen que nosotros debemos tomar de esta porción de la Escritura una lección importante para nosotros? ¿Qué experiencia debe tener una persona que tiene un encuentro con Jesús, que acude a la casa del Señor? ¿No debiera ser la misma? Yo crecí en una iglesia donde las damas y todos entraban al templo así de puntitas. Yo no sé si se acuerdan, algunos que así se acostumbraba. Crecí en una iglesia donde las personas llegaban, me acuerdo, tengo bien grabado eso en mi mente, y la gente se arrodillaba cuando llegaba a su lugar para orar. De repente uno se siente medio extraño si lo quiere hacer, porque no es muy común que alguien llegue y se arrodille. Pero estas expresiones en la Biblia, de lo que sucede con esos serafines, con esos seres celestiales, creo que debiera ser un mensaje para nosotros de la experiencia, de la actitud que nosotros debiéramos tener en nuestro encuentro con el Señor. La reverencia, la reverencia en la lectura de la Biblia, la reverencia en la oración, la reverencia en el templo, los serafines se cubren sus rostros. ¿Cómo es nuestra experiencia de adoración? ¿Es similar o es tan moderna y tan diferente que hasta suena extraño tener una actitud de reverencia en la casa de Dios? Pero, indudablemente, porque así lo dice la Biblia, es el resultado, es el resultado natural de alguien que como Isaías tuvo un encuentro con el Señor y lo que hizo fue adorar. Estos seres celestiales no son la guardia secreta de Dios. Él no necesita eso. Sino son seres que como Juan también en el libro de Apocalipsis ve y lo que hacen continuamente es adorar a Dios. La segunda experiencia del capítulo 6 va de los versículos 5 al 7 y es la de la conversión, una transformación. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús experimentaron una transformación. Nicodemo, la mujer pecadora, todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús experimentaron una transformación. y así sucede también aquí el libro de Isaías capítulo 6 versículo 5 al 7 habla de esa transformación. Vean Entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y voló uno hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Maravillosa experiencia. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús no importa el pasado no importa la vida pasada como dice el apóstol Pablo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo que maravilloso es nuestro Dios. Dice también el libro Ministerio de Curación en la página 62 nadie ha caído tan bajo nadie es tan vil que no puede hallar liberación en Cristo. Amén. Esa es la experiencia que tiene una persona que tiene un encuentro con Jesús por eso el capítulo 6 es un capítulo de renovación. Luego pero no tan solo queda ahí en eso el profeta Isaías en el capítulo 6 dice que la persona que tiene un encuentro con Jesús no tan solo experimenta adoración no tan solo expresa su adoración a Dios no tan solo es transformado sino que también asume en su vida una misión el cumplimiento de una misión versículos 8 al 10 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo y dije que cosa heme aquí envíame a mí así que queridos hermanos la experiencia de una persona transformada es también que asume una misión en su vida puede una persona que ha sido transformada puede una persona que ha tenido un encuentro con Jesús y que le adora no cumplir la misión es posible eso la sierva del Señor tiene declaraciones impresionantes y dice que aquel que no comparte con otros lo que ha recibido pronto lo que tiene que cosa lo perderá lo perderá la misión puede ser muy diferente unos de otros porque Dios ha dado a cada quien diferentes dones y capacidades pero todos absolutamente todos tenemos una misión que nadie puede cumplir sino solamente nosotros y el cumplimiento de esa misión el cumplimiento de esa misión tiene que ver con la salvación de una persona el descuido de esa misión tiene también que ver con la perdición de alguien así que queridos todos tenemos una misión Isaías nos pone el ejemplo y cuando escucha el llamado dice eme aquí envíame a mí así que esa es la tercera experiencia que una persona que tiene un encuentro con Jesús experimenta y la número cuatro la número cuatro este capítulo este capítulo de renovación de redención termina con una nota de esperanza muy especial y primero en el capítulo cinco el profeta Isaías habló de todos los males y algunos de esos males se pueden parecer a los míos se pueden parecer a los nuestros se pueden parecer a los de usted pero el capítulo cinco de Isaías va acompañado con el capítulo seis y el mensajero de Dios el embajador que da un mensaje de reprensión siempre termina con una nota de esperanza como termina el capítulo seis termina con una nota maravillosa porque después de que dijo todo eso menciona en el versículo bueno voy a leer del versículo once en adelante y yo dije hasta cuando señor hasta cuando no van a cambiar las cosas hasta cuando tú no vendrás y harás nuevas todas las cosas y él respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero miren como termina pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente santa así que la nota del profeta Isaías o su mensaje termina diciendo hay esperanza porque hay una simiente santa hay una hay un un remanente un remanente fiel hay un remanente fiel en medio de esa nación que había pecado y que se había apartado de Dios había fieles que decidieron rendir su vida al Señor hay entre nosotros esta mañana también fieles que deseen rendir su vida al Señor pueden levantar su mano yo también quiero ser uno de esos uno de esos fieles porque el Señor sabe a cada uno de nosotros en particular y como pueblo nos ha constituido en sus embajadores para esta última parte de la historia del mundo es fácil quedarnos con la primera parte de reprensión hay muchas cosas que decirle al mundo a nuestros familiares hay muchas cosas que podemos decir pero ese mensaje debe tener dos cosas una debe permitir que nosotros nos incluyamos en ese mensaje el mensaje es para nosotros también y segundo que nosotros debemos también completar el mensaje con una nota de esperanza porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza de salvación dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es he aquí tengo esta nota a ver si se puede aquí miren lo que dice el libro recibiréis poder en la página 268 el deber del profeta era claro debía levantar su voz en protesta contra los males prevalecientes pero temía emprender la tarea sin alguna seguridad de esperanza y por eso preguntó hasta cuando señor es que ninguno de tus hijos escogidos va a entender arrepentirse y ser sanado y entonces menciona la mensajera del señor lo siguiente su misión no iba a quedar completamente desprovista de frutos a lo largo de toda su vida debió ser un maestro paciente valiente tanto un profeta de esperanza como también de condenación finalmente se lograría el propósito divino se vería todo el fruto de sus esfuerzos y de las labores de todos los mensajeros fieles a Dios un remanente sería salvo que bueno será que nuestro Dios tome nota esta mañana de cada corazón aquí presente que como Isaías y como muchos del pueblo de Dios en aquel tiempo rindieron su corazón tuvieron esa experiencia de transformación y se convirtieron en embajadores de esperanza y de salvación Señor bendiga su palabra y a todos que tengan este deseo en su corazón Amén 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 Amén